Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Orcar Rodríguez, quien es el Secretario General de las Ligas Mayores de Vitilla. Oscar, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. Concluye una segunda versión de las Ligas Mayores de Vitilla en opción a la Copa Pío Deportes. Háblanos sobre esta temporada, lo difícil, las cosas buenas, las cosas malas, todo lo sucedido durante esta segunda versión. Bueno, yo pienso que definitivamente logramos las expectativas, logramos lo que queríamos. Queríamos hacer una temporada organizada de vitilleros, que agradezco muchísimo el trabajar de mano de Carlos Hamilton, de mano también de Otto Rodríguez, que es el presidente. Pudimos organizar algo como lo que tuviste, una temporada, algo que quizá no se había visto aquí en República Dominicana. Concluí una temporada en la forma en que lo hicimos. Estoy muy agradecido de todos los jugadores, de todos los equipos que pudieron participar este año, y simplemente invitar a los demás equipos, a las demás personas que estén interesadas en jugar vitilla, que se constante con nosotros, que vamos a planificar una nueva temporada el año que viene, que cumpla más expectativas de la que cumplió esta. ¿Qué cosas debe de mejorar la Liga para la próxima temporada? Bueno, en organización mejoramos muchísimo con respecto a la temporada del año pasado, muchísimo. Sin embargo, eso no significa que no debamos seguir mejorando. Yo entiendo que en cuanto a organización, en cuanto a disciplina de los jugadores, en cuanto a horario, cumplir con el horario de los juegos establecidos, yo entiendo que eso, que es parte de la organización, debemos seguirlo mejorando. ¿Qué tan difícil fue elaborar esta segunda copa? Ustedes dicen que han mejorado en la parte de la organización, pero ¿qué tan difícil fue montar este segundo certamen? Bueno, tuvimos, gracias a Dios, la experiencia de la primera temporada de vitilla el año pasado. Simplemente nos enfocamos en qué cosas no cumplimos con la primera temporada, y tratamos de mejorarlo. En esta segunda temporada mejoramos en el hecho de que eran más equipos, que hicimos algo un poquito más rivalizado, que teníamos la zona oriental con seis equipos y el distrito nacional con seis equipos. El año pasado, en cambio, nada más eran ocho equipos, todos juntos. No había una división si era zona oriental o si era distrito nacional. Esa parte, ese elemento, le añadió ese plus en esta temporada, que eran dos divisiones. Oscar, ¿cómo tú catalogas el nivel de competitividad que hubo en esta temporada? Muy bueno, muy bueno. O sea, los muchachos tienen un talento especial. Estos muchachos estuvieron muy preparados. Aquí se juega vitilla como si fuera béisbol profesional. O sea, tú te sorprendes viendo un juego cuando sueltan un roletazo, una vitilla que es tan difícil de retener, que da tanto brinco, y sin embargo esos muchachos cogen esa vitilla como si estuvieran jugando béisbol. Es algo impresionante eso. Tú como secretario general, ¿qué expectativas tienes ya para la próxima temporada? La tercera versión de las ligas mayores de vitilla. Seguir mejorando, lograr el apoyo del país, lograr el apoyo de las personas que vean esto. Nosotros lo que queremos es que ellos vean el nivel organizacional que nosotros tenemos en esto. Y alguien que quiere estar interesado en Liga Mayor de Vitilla, compre la idea de patrocinar un evento como este y que le dé apoyo a estos jóvenes, que es lo que estamos tratando de convertir este deporte, que es de República Dominicana y que nosotros ya le llamamos deporte, que oficialmente lo convirtamos en deporte aquí. Estuvimos conversando con Oscar Rodríguez, ¿quién es el secretario general de las ligas mayores de vitilla para Pio Deportes? Gracias Oscar por estar con nosotros. Muchas gracias hermano. Adelante. 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 Adelante.